Buenas noches, nosotros estamos en estos momentos con Luis Castañeda Pardo porque hoy se ha suscitado un incidente con el candidato también Daniel Urresti pero ha recibido calificativos también en esta parte ya de la campaña política que está llegando la parte final a través de las redes sociales ¿Qué pasó? Te han dicho malcriado Yo a mí lo único que te puedo decir es que me río, me resulta ya gracioso es un chistoso Daniel aprovecha una circunstancia en la cual claramente nosotros estamos haciendo arengas de sol, 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 solidaridad felices saliendo del tema del jurado, después del sorteo que finalmente vamos a poder debatir y lo que digo es sol, 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 solidaridad y luego que sigan las obras, que vamos a continuar trabajando por la gente y que no caigamos en un gobierno improvisado Tú lo viste que él estaba declarando y tú lo acercaste ahí, él le pareció que esa fue la agresión que tú hiciste contra él Bueno, tú puedes ver el video, él incluso se agacha como si le cayeran objetos es parte de su astucia, digamos, político tradicional pero bueno, ya está, yo lo que te puedo decir es que no hubo ninguna agresión si lo interrumpí durante sus declaraciones, discúlpame Daniel, no hay ningún problema lo que es, es un momento de euforia, alegría por parte de la gente de solidaridad por todo el respaldo que tengo y porque justamente venimos en la etapa de propuestas de debatir cosas sustantivas, importantes para la ciudad y mi preocupación real es que las obras continúen justamente, seguir trabajando por la gente ese es nuestro sendero, que no caigamos en manos de un improvisado de alguien que quiere patear el tablero conductas de las cuales a veces por celo político, revanchismos quieren destruir y paralizar la municipalidad Perfecto, agradecemos a Luis Castañeda Pardo ¿hay un mea culpa también sobre esto? No en el sentido, ojo si alguien ha sido agraviado, realmente he sido yo los calificativos que él me otorga no son correctos pero ya yo lo he tomado deportivamente no voy a hacer un gran debate del tema lo que sí le digo es que si lo incomodé disculpas, pero que lo agredí de ninguna manera y lo que él ha dicho sobre el tema de maleducado o algo así, no es el caso al revés, he sido sumamente cordial con él y hay tomas dentro del jurado en el cual incluso hasta nos abrazamos por favor Gracias, gracias Eduardo Luis Castañeda Pardo candidato de Solidaridad Nacional contigo José Frina ¡Gracias!